Seguimos presentando los profesionales que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Yo soy la doctora Rosa Wetzel de Gallego, soy especialista en otorrino-laringología y hoy vamos a hablar de sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Bueno, la sinusitis es el proceso inflamatorio de la mucosa que recubre las cavidades que rodean a la nariz, o sea, los senos paranasales. Los senos paranasales se encuentran comunicados por la nariz, por orificios, ¿no es cierto? Y algunos conductos a través de los cuales drena el moco. La retención, o sea, la obstrucción de esos orificios es lo que ocasiona la sinusitis. Hablemos entonces de los síntomas. En la sinusitis aguda siempre tenemos presente el dolor, o sea, cefalea, dolor de cabeza, sinusalgia, que es el dolor en estas zonas que rodean, o sea, que representan a cada uno de los senos rodeando las fosas nasales, se llama sinusalgia. Además tenemos obstrucción nasal, por supuesto, rinorrea, que es la secreción de moco, ya sea anterior por las fosas nasales o posterior el paciente está tragando el moco y lo siente. Otros síntomas pueden ser epíforas, o sea, lagrimeo de los ojos, molestia, fotofobia, le molesta la luz. En cuanto a los síntomas de la sinusitis crónica son prácticamente los mismos, pero atenuados. O sea, el dolor no es mucho, la rinorrea tampoco es mucha, tampoco tiene una obstrucción nasal permanente, pero cuando el paciente se resfría se produce una reagudización y ahí afloran todos los síntomas en toda su intensidad. ¿Cuáles son los factores que la predisponen? Bueno, tenemos factores ambientales, ¿no es cierto?, y factores locales. Los factores ambientales serían el clima, el frío, la humedad, nuestro clima precisamente, porque nuestro clima es un clima muy hostil para la mucosa respiratoria. Tenemos mucho calor, usamos por obligación el aire acondicionado, con el cual estamos a veces a 20 grados y después salimos a una temperatura de 40 grados, lo cual no es favorable ni ayuda a la mucosa respiratoria a que tenga un buen funcionamiento. También tenemos el humo del tabaco, los productos químicos, por ejemplo, desodorantes de ambiente. Y después están las causas locales. Las causas locales serían las del paciente, que, por ejemplo, pacientes alérgicos, pacientes que tengan algún problema de tipo respiratorio, como una mucovisidosis, que es donde forman mucha secreción mucosa, ¿no es cierto?, también otros factores, como sea tumorales, cuerpos extraños en la fosa nasal, que es muy común en los niños, o si no, las obstrucciones respiratorias por desviaciones septales o por hipertrofia de cornetes. Finalmente, ¿tiene cura o tiene tratamiento? La sinusitis tiene cura y tiene tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento es médico, se utilizan antibióticos, se utilizan antiinflamatorios, esteroides y no esteroides. Y en el caso de no poder resolverla con este tipo de tratamientos, recurrimos a la cirugía cuando tenemos, por ejemplo, una hipertrofia de cornetes, una desviación del tabico o lesiones tumorales.